Probablemente en alguna ocasión has escuchado hablar sobre alguna carretera o camino, en donde suceden cosas extrañas, situaciones fuera de lo común, o incluso apariciones fantasmales. Mi nombre es René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo. Paranormal. Seguramente recordarás que en el ya lejano año 2007, se hizo viral un video sobre una chica en Portugal que se aparecía en una carretera, y que un grupo de amigos la subían a su auto para auxiliarla. Hola a mi vizinha. Mi vizinha. Estou a gozar, estou a gozar. Estás parvo, continua Tiago. Estás parvo, continua Tiago. Para, 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 deixa a vir, deixa a vir, sabes lá que, vá, pode ser ajeitosa. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Pónde é que vais? ¿Dónde é que vais? ¿Está bien? ¿Cuál va a ser? ¿Puedes ir? ¿Qué cajeto? No, no, no. Ah, sigue. ¿Estás bien? Sí, entra. Aquella mujer que se presentaba con el nombre de Teresa. Todo esto fue capturado por uno de los chicos que iba en la parte trasera con ella filmando. Durante el trayecto los hombres le preguntaron que qué hacía sola. Entonces la mujer les responde de la siguiente manera. ¿Están ver allí? Sí. ¿De a fondo? A pesar de que esta historia no es real, sino que se trata de un cortometraje realizado por un hombre llamado David Robardo, algunos aseguran que sí existen situaciones así, carreteras malditas en las que el terror se hace presente. Una de ellas y de las más famosas es la llamada Ruta 666, una carretera que recorre antiguos territorios entre Utah, Nuevo México, Arizona y Colorado. Este camino semidesértico, que durante casi 200 kilómetros, es el terror de cientos de automovilistas que prefieren evitarla. La historia comienza en 1926, cuando la Agencia Federal de Carreteras y Transporte de los Estados Unidos le asignó el número 666. Con el paso del tiempo, este lugar comenzó a tener historias de todo tipo, desde personas que aseguraban que sucedían desapariciones, y hasta datos oficiales donde extrañamente en esa carretera había un mayor número de muertes y accidentes. El 911 recibía una cantidad exagerada de llamadas de auxilio y un alto índice de reporte de fallos mecánicos en la zona. Así que rápidamente la carretera 666 se volvió un fenómeno en los Estados Unidos, lugar al cual la gente comenzó a llamar La carretera del diablo. Una de las historias que más se cuenta sobre esta carretera, es que en ella aparece un automóvil color negro. Los conductores han relatado que al caer la noche, aseguran que al pasar por el lugar, comienzan a tener un sentimiento de terror, cuando de la nada se percatan de la presencia de dos faros a través del retrovisor, y que mientras más aceleran, el auto se acerca más, para al final impactarse contra el tuyo, y luego desaparecer. En esta mítica carretera, también existe la presencia de los Skinwalkers, aquellos seres que en un par de videos anteriores, te expliqué que radican en el rancho que lleva el mismo nombre, y que se encuentra ubicado en Utah. Estas entidades, las cuales según las tribus nativas, tienen el poder de transformarse en animales, como lobos, coyotes, e incluso cuervos, para acechar a los conductores que transitan. Algunos aseguran que incluso se meten a los vehículos, para después transformarse en entidades humanoides, y aparecer en los asientos del automóvil. Por supuesto, en esta carretera existe también la historia sobre una mujer la cual pide ayuda. Varios conductores han relatado que al detenerse a auxiliarla, la mujer tiene un rostro pálido y terrorífico, y que después de que es vista, comienza a desvanecerse. Uno de los fenómenos más populares de esta mítica carretera es la sensación del tiempo perdido. Hay conductores que aseguran tardar mucho más tiempo en recorrer ciertas distancias, y algunos otros dicen que recorren grandes distancias en poco tiempo. También existen reportes policiales de personas y conductores que han desaparecido en la zona por horas, días, e incluso semanas, y que repentinamente aparecen en algún lugar de esta carretera, sin poder recordar nada. Debido a estas historias, leyendas, y al gran número de reportes de accidentes y muertes que han sucedido a lo largo de esta carretera, el gobierno de los Estados Unidos decidió cambiar la numeración de la ruta 666 a la ruta 491. Pero los ciudadanos de aquel país la siguen llamando La carretera del diablo Dime, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia de este tipo en carretera? Deja tus comentarios debajo del video. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda que también puedes escribirme a través de Instagram. Me encuentras como René Valdo. Gracias por suscribirte y activar la campana de notificaciones. Esto es... Atrapados en el tiempo Paranormal Atrapados en el tiempo Paranormal Gracias.